Listo. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a tener, como les estaba diciendo, una noche donde vamos a aprender algunas demostraciones de nuestros productos. Vamos a tener varias líneas para que cada uno de ustedes se pueda identificar con los productos que más se atemejen a su título social o como las personas a las que usted está acostumbrado a llegar. Entonces, la idea de esta noche es que tomes muchos apuntes, que tengas ideas, que te vayas hoy como con una idea clara de cómo tú vas a hacer esa parte comercial, aprender un poquito de alguno de estos productos y para eso estamos acá. Entonces, esperamos tenerlos a todos hasta el final para que hoy salgamos súper recargados de información y salgamos hoy sábado a hacer una semana comercial muy, pero muy buena. Si se están dando cuenta, estamos iniciando la semana con un evento que se llama Aprende y Vende, que es acerca de la parte de venta, la parte comercial, y estamos finalizando los sábados también con un evento comercial. ¿Por qué estamos buscando la forma de poder fortalecer tu parte comercial porque es la primera bolsa por la cual tú vas a ganar dinero con el negocio? Acá hay diferentes formas de ganar dinero con el negocio. Tenemos la parte comercial, tenemos la parte de los bonos y la estructura, tenemos los bonos de profundidad y otras formas de ganar. Pero cuando yo compro mi paquete, cuando yo compro mi entrada, mi código, la primera forma es utilizar ese código, ir a mi plataforma, montar un pedido con esos descuentos que tengo activados para mí como empresario y que al comprar ese pedido barato, porque mi código me permite poder comprar ese pedido muy económico, poderlo vender en mi círculo social a un precio que le va a permitir a usted ganarse una rentabilidad del 43%. Por eso le estamos colocando mucha fuerza a la parte comercial en los eventos que estamos haciendo en la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que usted como empresario, desde el primer mes a su bolsillo, solo de la parte comercial, entre la ganancia de su pedido, más del bono de inicia ganando, usted pueda ganarse con este negocio por encima de 900 mil pesos. Pregunta, escríbame ahí usted en el chat, ¿a quién de los que están en la sala le serviría este mes 900 mil pesos extra en su cartera? Que usted diga, a ver, yo soy empleado X o yo tengo X negocio, pero con el negocio de Amway yo me voy a ganar 900 mil pesos este mes. Eso estoy completamente seguro que a cualquier persona le va a ayudar en su economía. 900 mil pesos de más, a cualquiera le ayuda. Y al que no le sirva, yo le doy mi cuenta bancaria, a mí sí me sirve demasiado. Así que vamos a aprender cómo ganárnoslos. Unos productos claves para que tú aprendas a hacer esas demostraciones, vayas a esos círculos social más cerca que tiene, que son tu familia, tus amigos, tus conocidos. Y con esas personas tú vas a aprender a ganarte esos 900 mil pesos este mes. Entonces, inicia. Vamos a empezar con un primer producto, y a mí me encanta muchísimo este producto, lo voy a traer acá a la cámara para que lo puedan ver. Creo que acá lo están viendo perfecto. Y este producto se llama Licitina. Es un producto de nuestra línea de nutrición, Nutralife, marca número uno a nivel mundial. No porque lo está diciendo Olguita, eso está comprobado estadísticamente. Encuentras mucha información, cómo poderte, poder usted como tener las herramientas para comprobar que eso es una realidad, que es una marca que lleva como liderato muchísimo tiempo. Adicional a eso, nuestra marca Nutralife es una marca orgánica. Está hecho a base de componentes naturales. Entonces, cuando uno tiene un producto de estos en las manos y uno sabe el beneficio que tiene, realmente uno se lo puede ofrecer a cualquier persona. Vamos a hablar del beneficio principal de este producto. Hablemos de la Licitina, pero se llama Licitina E porque trae vitamina E incluida. ¿Qué hace este producto? Lo primordial, lo primero que hace este producto es que ayuda a desintegrar, encapsular esa grasa mala, esa grasa que nuestro cuerpo va acumulando por medio de nuestra alimentación. Entonces, cuando nosotros empezamos a acumular esa grasa en nuestro tejido, empezamos nosotros a saturar algunos de los órganos que tenemos en nuestro organismo. Y estos empiezan a no tener una mejor función. Entonces, por ejemplo, uno de los que de por sí tiene como tiende a volverse graso con nuestra forma de alimentación es el hígado. Entonces, este producto ayuda muchísimo porque ayuda a desintegrar esa grasa. Hemos comprobado porque utilizamos los productos, porque somos producto del producto, que aquellas personas que sufren problemas de estreñimiento, que les da dificultad para dar del cuerpo, este producto ayuda a esa evacuación intestinal cuando tú estás consumiendo de una a dos pastillitas diariamente de este producto. También es muy, pero muy cargado en antioxidante porque trae vitamina E y el antioxidante es un excelente radical porque cuando nosotros tenemos, estamos expuestos a mucha contaminación, nosotros recogemos muchos radicales libres que van contaminando nuestro organismo. Entonces, este es un poderoso antioxidante, el nombre lo dice antioxidante, rechaza, protege y evita que nuestro organismo con el paso del tiempo por medio de la polución, el medio ambiente que no nos ayuda, la alimentación que tampoco es la adecuada en muchas ocasiones, hace que nuestro cuerpo se vaya contaminando y este producto hace un excelente proceso de desintoxicación debido a que trae muchísimo componente antioxidante debido a su vitamina E. Vamos a hacer una demostración de este producto y para eso acá tengo mi ayudante preferido. Venga acá, Oscar. Entonces, joder ahí al frente de la cámara a este vaquito, por favor, Oscar. A este vaquito, acá donde miren la demostración. Ok. Vamos a echarle agüita. Y este vaso de agua nos va a simular los líquidos de nuestro organismo. Resulta que cuando nosotros empezamos nuestro proceso de alimentación, no siempre nosotros tenemos una alimentación adecuada. Entonces, acá tengo aceite de cocina tradicional, de por sí, lo que hace que yo hice el reto 30, a mí me gusta usar el aceite de oliva, pero tengo este tradicional porque no todo el mundo utiliza el aceite de oliva y vamos a hacer una simulación de la grasa que tienen los alimentos que nosotros consumimos, porque nosotros con que fritamos la carnita con esto, las tajaditas, hacemos el arroz con esto. Entonces, esta grasa se va acumulando en nuestro tejido y eso es lo que hace que nuestro organismo se vaya volviendo graso. Y esa grasa a la vez va taponando muchísimas arterias y muchos vasitos sanguíneos que nosotros tenemos y se va perdiendo un excelente funcionamiento del organismo. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a coger, me bajas el vasito un poquito, por favor, Oscar. Esto es aceite, vamos a echarle unas dos cucharaditas. Una sola, ¿cierto? Vea. Ponlo acá en la cámara para que lo vean. Ahí tenemos un organismo que está saturado con grasa debido pues a la alimentación. Y acá tenemos nuestra licitina y vamos a mirar el proceso que hace la licitina en nuestro organismo. Entonces, vamos a coger este producto. Entonces, por ejemplo, tú llegas donde una tía, llegas donde un familiar, llegas donde una amiga. O sea, esto es un triturador, lo puedes encontrar en Tecnomédicas, lo venden en diferentes partes. Entonces, mire, cojo mi pastillita de licitina, la voy a echar acá para poderla triturar, que esa triturada sería el proceso que haría nuestro organismo. Nosotros lo vamos a triturar. Lo volvemos polvo y entonces cuando digamos, tú dices, bueno, yo me estoy cuidando, yo necesito ayudar a mi organismo a desintoxicar, que mi organismo esté libre de tantos radicales libres, tengo la licitina y tiene la vitamina E, que es un poderoso antioxidante. Entonces, vamos a este organismo. Grasso, vamos a darle una pastillita de licitina. Ahí está, listo. Ahí echamos todo el contenido de nuestra licitina. Quiero que vayan colocando atención, que ahorita nos vamos a dar cuenta, mira eso, tan graso, increíble. Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta el proceso que hace este producto en nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace la licitina en el organismo de nosotros? Empieza a encapsular la grasa. La encapsula y la ayuda a eliminar y a evacuar. Ahorita, en unos momenticos, usted se va a dar cuenta que la grasa que está acumulada en este organismo, lo que va a ser esta pastilla, yo creo que acá no logramos, pero ahorita lo vamos a ver. Mire, mire cómo lo va, lo va como encapsulando y esto lo que hace es que lo va llevando al tránsito intestinal y va eliminando esa grasa que en vez de quedarse acumulada en nuestro organismo para que nos empiece a hacer daño, lo que hace la licitina es que la ayuda a eliminar. Entonces, hay una probabilidad de que en vez de tener esa grasa, vea, ¿lo están viendo? Creo que sí porque está en cámara. Mire cómo va eliminando esa grasa que estaba ahí acumulada. Y ese mismo proceso crea en nuestro organismo. Entonces, si nosotros estamos hablando, haz de cuenta que esta parte de abajo es el tránsito intestinal, entonces esa grasa llega ahí y ya se hace ese proceso en nuestro intestino y evacuamos, eliminamos. Entonces, la grasa que se iba a quedar acumulada en mi organismo, ¿qué hace esta pastillita? La eliminó. Gracias, Oscar, la puedes colocar ahí. Entonces, es un producto muy poderoso porque tú llegas donde un familiar, un amigo, a una reunión familiar, no sé, y tú empiezas una conversación, nosotros nos tenemos que volver muy buenos escuchando. Entonces, la gente solita empieza a decirle a uno, no, mira, es que quiero bajar un poquito de estómago, no, mira que me siento como pesado, mira que no doy bien del cuerpo. Y empiezan a hablar de una cantidad de situaciones y uno empieza a copiar. Entonces, uno dice, bueno, a esta persona yo le tengo que dar licitina, a esta persona le voy a recomendar. Y si yo mantengo mis tarritos en el bolso de por si yo cuando salgo, yo no salgo, yo siempre ando con estos dos tarritos. Para mí son demasiado importantes, para mí. La licitina y el C+. Entonces, si tú vas con tu licitina en tu bolso y estás en la casa de alguien, tú le dices, ven, ven que te voy a mostrar lo que este producto puede hacer en tu organismo que te va a servir para lo que tú me estás diciendo. Por eso, cuando usted sabe hacer la demostración, usted aprende a hacerla, usted puede capturar muchísimos clientes porque es que ellos están viendo, están viendo el producto. Bueno, entonces esperamos que este producto le haya dado muchas ideas a usted para saber a partir de esta noche a quién se le va a dirigir para poderle vender este producto. Bueno, vamos con otra demostración. Vamos a hacer otra demostración también de nuestra línea de nutrición y vamos a hablar de un producto que se llama C+. El C+, también me encanta muchísimo. Vamos a hablar de los beneficios del C+. El C+, es alto en vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ayuda a subir las defensas. Esas personas que sufren muy seguido de gripe, esas personas que mantienen renitis, o esas personas que consumen de pronto mucha alimentación que es muy procesada, todo eso se va quedando en el organismo. Entonces, el C+, lo que hace es que nos ayuda a limpiar nuestro organismo de toda esa contaminación que nosotros estamos acumulando por medio de todos los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Lo que daña, lo que contamina nuestro cuerpo. Entonces, hay radicales libres en el medio ambiente, hay radicales libres en la alimentación, hay radicales libres por medio del entorno en el que yo me muevo, y por eso es importante que nosotros aprendamos a identificar nuestro organismo para que digamos, claro, yo me puedo consumir este producto y voy a atacar esta situación que tengo. Entonces, la vitamina C, para mí, la debería consumir todo el mundo, porque todo el mundo necesita subir las defensas, mantener fuerte un sistema inmunológico, el C+, ayuda a una mejor absorción del calcio para esas personas que consumimos calcio después de los 30 años, el C+, también en un proceso de cuando no hay una buena, ¿cómo iba a decir?, evacuación intestinal, el C+, también ayuda muchísimo en ese proceso para esas personas que tienen su piel manchada, de pronto por falta de cuidado, porque el cuerpo está saturado y lo muestra y habla a través de su piel, de su presentación, entonces este producto también ayuda como ayudar a limpiar esa piel. Entonces, vamos a mirar lo que hace este producto. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso, Oscar. Aquí vamos a suponer que tenemos un organismo. Este es nuestro cuerpo, ese es nuestro cuerpo. Y acá, permítame un segundo, Oscar, abrame un poquito aquí. Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros iniciamos nuestro recorrido, así está nuestro organismo. Está completamente limpio. Pero a medida que empezamos a vivir, a tener buenos o malos hábitos, a exponernos al medio ambiente, a exponernos a todos los radicales libres, la alimentación que empezamos a recibir, entonces nuestro cuerpo se va saturando. ¿Qué tengo acá? Yodo. El yodo es una de las manchas más difíciles de sacar. Por eso lo utilizamos para hacer esta demostración, porque si esto es capaz de limpiar el yodo, imagínese qué puede hacer con su organismo. Entonces, vamos a coger este organismo, vamos a echarle bastante yodo. Bastante. Bastante. ¿Para qué? Para que usted mire el poder antioxidante tan poderoso que tiene este producto. Entonces, vamos a coger nuestra cucharita, vamos, acá tenemos nuestro organismo ya contaminado. Entonces, ya es un cuerpo que se siente cansado, es un cuerpo que recurrentemente está recibiendo los virus. Entonces, una persona que usted la mira acá ocho días con gripa, o esa persona que constantemente se brota la piel, o esa persona que se le está cayendo el cabello. O sea, son muchas las formas como nuestro cuerpo nos habla, pero a veces nosotros no le prestamos atención. O sea, el cuerpo se satura, pero nosotros no le prestamos atención. ¿Qué vamos a coger acá? Esto es un pedacito de arepa y vamos a simular con esto como si fuera uno de nuestros órganos. El hígado, el páncreas, el corazón, vamos a tenerlo acá, en este organismo que está contaminado. Mire, pues, es como se volvió de negro. Así tenemos el páncreas. Vamos a hacer la demostración de este producto. Cogemos nuestro C plus antioxidante. Vitamina C es muy, muy alto en antioxidante porque está hecho a base de cereza acerola, que es una de las fuentes más poderosas de vitamina C que hay. Entonces, vamos a sacar una de nuestra pastillita, acá, acá se las muestro, y vamos a coger nuestro triturador. Vamos a mirar cómo nos fue con esta trituración. Súper, acá lo tenemos. Y vamos, mire, vea, alcanzan a mirar cómo está de negro, cómo está de negro acá, cómo está de negro ese órgano. Mire, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Claro, súper, se alcanza a ver. Ahorita vamos a mirar qué hace nuestro producto. Entonces, vamos a coger ese órgano que está totalmente saturado debido a tanta contaminación, mala alimentación. Y le vamos a dar nuestro antioxidante, nuestra vitamina C. Cogemos nuestra vitamina C y lo primero que hace este producto al entrar a nuestro organismo es limpiar nuestros líquidos. Recuerden que el 60, 70% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, acá ya empezó por limpiar nuestros líquidos. Ahorita el producto sigue actuando y nos vamos a poder dar cuenta que ya empieza a ser un poder antioxidante en el órgano. Sea su corazón, sea su hígado, sea su páncreas, ya esto empieza a limpiar. O sea, no sé si te estás dando cuenta. Yo creo que sí, en cámaras está claro, obvio. Vea, mire, por ejemplo, esto estaba completamente negro por ambos lados. Ya este lado no lo limpió. Y este ya está empezando ese proceso de desintoxicación también. Y esto que está haciendo acá es lo mismo que hace en tu organismo. Ahora, mire, algo tan poderoso que a mí me gustó este producto. Resulta que una de las cosas que a nosotros manufactura nuestro organismo es nuestra alimentación. Y obviamente estar expuesto a este medio ambiente que es tan cambiante y que nosotros no podemos manejar. Yo no me puedo quedar encerrado en la casa porque hay un medio ambiente que no me favorece. Pero yo sí puedo tener una protección frente a eso. Entonces, bueno, hay un cambio de clima. Entonces, mi organismo se sigue intoxicando. Pero mire lo que hace cuando un organismo toma vitamina C, lo rechaza. Me comí una hamburguesa, me tomé una Coca-Cola, aunque le recomiendo que no lo hagan. Me fumé un cigarrillo, aunque le recomiendo que no lo hagan. Y usted está expuesto a todos esos radicales libres, pero como tenemos una alta protección de antioxidante, que es la que nos brinda la vitamina C, el C plus de Nutralight, este producto no permite que nuestro cuerpo se oxide. Así yo siga con esos radicales libres encima, yo siga expuesta a esa contaminación, yo siga expuesta a esa alimentación que no es muy favorable, pero mire lo que hace ese producto. Lo que hace es como una barrera protectora cuidando mi organismo frente a todo lo que lo está contaminando y lo puede dañar. Entonces, muchachos, imagínense, si hay un daño celular, por ejemplo, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un daño de células en cadena. ¿Y por qué hay daño de células? Porque hay una alta contaminación que empieza a ser una perforación y muchas veces el sistema de defensa no puede contra esto y ahí es donde empieza esta enfermedad. Entonces, daña una célula, después la otra, después la otra, y eso es lo que crea esta enfermedad que ya queja a muchísimas personas. No sé si ustedes ya han dado cuenta, pero hace 20 años atrás hablar a una persona con cáncer, eso era raro, y uno decía, cáncer, ¿cómo así? Pero ahorita es normal que una persona en un núcleo familiar, que en una familia haya una o dos o varias personas aquejando esta enfermedad. Entonces, esto es un producto que puede ayudar muchísimo a fortalecer ese organismo, no a que tú no vayas a estar expuesto a esa enfermedad, porque a cualquiera le puede pasar, Dios nos proteja, nos cuide, pero sí a que tú tengas como una barrera protectora donde tengas menos exposición a las personas que nos están cuidando. Entonces, mire qué belleza del producto, ese producto me encanta. Entonces, empieza a mirar en este momento, ¿quién de mi familia le gustaría este producto? ¿Quién le gustaría? Ah, no, esa arepa la podemos sacar de acá y la podemos volver a asar, vean. Vean, mírenla acá. La blanquita por delante y blanquita por detrás. La podemos volver a asar. Y se las mostramos ahorita que estaba tremendamente negra. Entonces, uno hace una demostración de esta, por decir, mis primeros clientes, por eso a mí me gusta muchísimo Nutralight, porque mis primeros clientes fueron entre la licitina y el C+, porque a mí me encantaba hacer esa demostración. Entonces, la gente decía, guau, yo quiero eso. Y la gente me compraba el producto y cuando empezaba a consumirlo, decía, súper, a mí me ha servido. Gente que me decía, mira, Olga, como tengo la piel, mira, Olga, estos granitos que tenía por acá se me han desaparecido. Olga, he bajado mi estómago. Olga, me siento con mayor energía, porque estamos desintoxicando, limpiando ese cuerpo. Entonces, mira qué producto tan espectacular. Gracias, Olga. Bueno, ahorita Oscar, dile a Juli, por favor, que nos den chicle. Vamos entonces con otro producto que es de nuestra línea de Agway Home, que creo que aquí están viendo la línea. Todos estos son productos de Agway Home, toda esta línea que tenemos acá, la colocamos como para que tengan una idea. Acá tenemos nuestro distros, que es el líquido para lavar los platos. Tenemos nuestro L.O.T. Tenemos nuestro L.O.C., que el L.O.C. es para hacer aseo en general. Nos reemplaza siete productos de la canasta familiar en cuanto a aseo. Tenemos este, que es el pre-WAS, que es un pre-lavado en teco para ayudar a quitar manchas y mugre difícil. Tenemos nuestro blanqueador para el líquido. Y tenemos nuestro sueldo, que es un desinfectante para las puntas de los pisos, para quitar óxido, para mantener el baño desinfectado. Este producto es súper poderoso. Me dice, Camilo, acá. Amor, explique qué es Agway Home. Agway Home es el nombre de nuestra línea de hogar. FOM, casa. Agway, nuestra marca de productos del hogar, de la casa, para hacer aseo. Entonces, acá, ¿qué hiciste el chicletito? Les estoy mostrando que tenemos un paño completamente limpio. Y aquí voy a coger un chicle que nos acaba de entregar nuestro hijo, que se lo estaba mascando. Y lo voy a pegar acá, en este trapo. Peguémoslo bien, ¿sí o qué? ¡Ay, ay, ay! Vea. Eso quedó ahí que... No. Mire, eso quedó... ¿Lo ven ahí, súper pegado? Sí. Listo. Vamos a... ¿Qué hacemos con esto? Me llegó el niño con la sudadera del colegio pegada de chicle. A mí me pasó muchas veces. Yo le ponía planchas, yo le ponía hielo, pero eso siempre quedaba como el pegote negro ahí, hasta que llegó este producto espectacular. Entonces, vamos a mirar. Denme acá, Oscar, por favor, que hace este producto. Primero, este es un aerosol que no es dañino con el medio ambiente. Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque ustedes saben que muchos aerosoles van dañando la capa de ozono. Este no. Tiene su certificación. Lo puedes utilizar en manchas difíciles como de vino, de aguacate, de salsa, de... Bueno, esas manchas que de pronto por accidente caen en tu ropa y que son muy difíciles de sacar. Entonces, con este producto lo vas a poder utilizar. Agitamos nuestro producto. Tenemos acá ese chicle que nos llegó eso pegado a la ropa. Vamos a hacer lo siguiente. Agitamos y vamos a aplicar. Dos pus por este lado y aplicamos dos pus por la parte de atrás. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle unos cinco minutitos. Y ahorita, antes de que finalicemos, ustedes me van a acordar el chicle. Y vamos a mirar qué pasa con ese chicle. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo ahí, por favor. Ese es uno de nuestros productos de la línea de Amway Home. Productos para el hogar. Vamos a hablar de otro producto que también lo utiliza cualquier persona, cualquiera de tu familia, de tus amigos, gente de tu círculo social, utiliza este producto. Y el producto al que estamos hablando es nuestro blanqueador para tela, para nuestra ropa. Es un producto que es granulado. Se lo voy a mostrar. Este producto es granulado. Acá está. Es en polvo. Se puede utilizar para ropa blanca y ropa de color. De por sí, cuando tú utilizas un blanqueador tradicional, viene para blanca aparte, para color aparte. Y si tu blanqueador le cae a tu ropa de color, te la puede dañar. En este caso, con el de nosotros no pasa eso. A tu ropa de color le ayuda a avivar los colores. Y a tu ropa blanca te la ayuda a mantener blanca sin que se vuelva amarillenta, como pasa en algunas ocasiones. Entonces, vamos a mirar el poder que tiene este producto también. Vamos a hacer también la demostración. Vamos a coger, Oscar, lo desmito nuevamente. Vamos a coger acá. Vamos a simular que esto es nuestra lavadora. Aquí tenemos una lavadora. Y en esta lavadora vamos a colocar todas esas manchas con las que de pronto nosotros podemos dañar nuestra ropa. Entonces, ¿se está viendo ahí bien? Sí, ok. Entonces, vamos a echar yodo. Lo que tenemos acá es manchas de vino, café, aguacate. Bueno, las manchas que usted diga que le puede dañar su ropa. A ver, acá tenemos una cantidad de manchas. Ahorita vamos a coger nuestro blanqueador. Lo que está súper manchado, Oscar, vea. Ahorita nos toca coger el blanqueador. Vamos a revolver esta mancha que tenemos acá. Muéstrala a la cámara. Y vamos a coger nuestro blanqueador. Del blanqueador vamos a coger lo que yo coja en estos dos deditos. Acá, una pizquita, súper poquitito. Acá, vea. Y lo vamos a coger y lo vamos a echar acá. Ese poquitito nomás. Este producto es a base de oxígeno activo. Ahí se logra ver. Cuando el producto hace contacto con la mancha, inmediatamente empieza a actuar. Simulemos que esta es nuestra lavadora. Tenemos nuestra prenda con esa mancha ahí. La echamos en remojo. Ya le eché mi blanqueador y ya el oxígeno activo empezó a actuar. Ahorita prendamos la lavadora. Empecemos a lavar. ¿Se dan cuenta? Ese mismo proceso hace en su prenda. Entra en la fibra de su tela. Suelta primero la mancha. Y después en el proceso de lavado la elimina completamente. Ahora, vamos a mirar nuestro blanqueador y vamos a hacerla de... No, pero necesitamos una de color. Y de blanca también. No, pero una de color. Lo que quiero hacerlo es con la suya. Vea, lleve esa para allá y venga. Voy a mostrarles... Voy a mostrarles cómo este producto yo lo voy a utilizar en la ropa... Venga para acá, Oscar. Acá tenemos la camisa de Oscar. Y si yo tuviera límpido acá y yo cojo este límpido y se lo echo en la camisa de Oscar, ¿qué pasaría con este puño en la camisa? O sea, esto inmediatamente se descoloriza. Porque eso es lo que hace el cloros. El de nosotros no tiene cloros. Entonces, no va a descolorizar la prenda. O sea, que usted puede aplicarle este blanqueador con confianza a su ropa de color y a su ropa blanca. A la de color le mantiene el color en su prenda. Y a su ropa blanca lo que le hace es que te mantiene ese blanco, pero no ese blanco amarillento. Porque cuando uno empieza a utilizar esos blanqueadores tradicionales, no sé si te has dado cuenta. Con el tiempo, esa prenda se empieza a volver amarillenta. O sea, empieza a coger un color amarillento. Y si utilizas muy seguido tu blanqueador, se empieza a romper. Porque la va dañando. Va dañando la fibra de la tela. Entonces, mire lo importante. Acá Oscar nos quiere hacer otra demostración poderosa con este producto. Está mirando cámara. Coge una toallita y la está manchando. Me gastó todo el yodo, Oscar. Oscar me lo gastó todo. Ahorita lo voy a poner a lavar acá. Y lo vamos a... Aquí. Píjalo acá. Lo vamos a poner a lavar. Vamos a dejarlo ahí. Y ahorita cada uno de ustedes se va a poner a rezar un Padre Nuestro para que esta mancha no salga. ¿Listo? Ahorita les vamos a mostrar el producto. Me acuerdo. Por ahí me están diciendo. Muestra y miremos el chicle. Claro. Sí, sí, sí. El chicle. El chicle. Acá tenemos el chicle. Oscar. ¿Ya rezó? No. Entonces, mire lo que hace el producto. Empieza a soltarlo. Lo va volviendo como tieso. Vea. El chicle. Acá está. Y como esto queda con residuos de pre-WAS de nuestro producto, tú lo echas a lavar y eso se desintegra completamente. Vea. Eso lo puedes hacer con el cabello. Cuando llegaba nuestro hijo, yo me acuerdo una vez cuando Julio y mi niño estaba pequeño, vivíamos en Florencia, y se pegó un chicle acá. Él mantenía un cabello muy lindo. A mí me gustaba tenerle el honguito, que en ese entonces se utilizaba el hongo para los niños. Y bonito. Y yo le mantenía su pelito cuando llega con un chicle aquí pegado de frente. Y yo decía, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hice? Cogí una tijera. O sea, lo llevé a la peluquería. ¿Qué más iba a hacer si estaba súper pegado ahí? Sí. Entonces, Julio, en estos días que vi esa demostración, me decía, mami, si hubiéramos conocido ese producto cuando yo era pequeño, no me hubieras tenido que cortar mi pelo. Y es verdad. Entonces, muchachos, tenemos los mejores productos del mercado. Los mejores. Por eso, es importante que usted y yo tengamos la plena convicción de que nosotros tenemos productos maravillosos. No tenemos competencia. A veces alguien me dice, ay, mami, ¿qué es la competencia? Y yo le digo, ¿cuál competencia? Nosotros tenemos productos que se pueden parecer ante nosotros, pero no tenemos competencia porque nuestros productos todos son patentados. Nuestros productos pasan por grandes estándares de calidad. Le hacen infinidades de pruebas antes de sacarlo al mercado. Son productos exclusivos. Usted no encuentra un producto de esto que se fue para el éxito, para la tienda y que allá lo encontró. No, solamente lo puede comprar por medio de un empresario Amway porque es exclusividad de los empresarios Amway. Tú vendes calidad. A ti no te puede dar miedo coger y llegar donde un cliente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la C-Plus? Gracias. Llegar donde un cliente y hablarle de los beneficios de esta vitamina. Hablarle de los beneficios de este C-Plus. ¿Qué hace en su organismo? ¿Qué le va a ayudar para mejorar esas situaciones de salud que tienen? Muchachos, cuando hay un organismo saturado, el organismo se siente enfermo y empieza a dar señales de alerta. Ay, me duele la cabeza. Ay, me acuesto a descansar y me levanto más cansado de lo que me acosté. ¿A quién le ha pasado ello? Yo sé que a muchos a mí me pasaba. No tengo el estómago súper inflamado. Vea que no me puedo tomar ni un agua porque ya me inflama el estómago. Y entonces el organismo a ti te está hablando, pero no le hacemos caso. Y el organismo le está diciendo, mire, vea, ya no me cabe, ya no me cabe más. Ya estoy súper saturado. Tengo muchos radicales libres encima. Y nosotros no lo escuchamos. Y ahí es donde se desencadenan las enfermedades que ahí sí no se puede hacer nada. ¿Qué le toca a uno? Vivir de por vida con un tratamiento. Entonces, muchachos, ¿qué es mejor? ¿Prevenir o curar? Para mí es mejor prevenir. Una persona que tiene problemas de estreñimiento, si no previene, el desenlace va a ser un cáncer de colon. Así es. Pero nosotros esperamos estar allá para que ya me manden un tratamiento y tener que estar constantemente consumiendo una medicina que va a tener que hacerte por vida. ¿Por qué no prevenir? Y vamos a finalizar con una demostración que me encanta. Vamos a mirar esta demostración. ¿Qué les muestra? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí rezaron? Oscar me dice que les muestre. Oscar me dijo que les muestre acá. Creo que están viendo, ¿cierto? Sí. Ok. Nosotros manchamos esto. Ay, vamos a escurrirlo. Eso. Y miren, no hay mancha de yodo por ningún lado, solo con echarlo a remojar. Solo lo echamos ahí en el trapito. Si yo cojo esto ahorita y lo pongo a lavar en la lavadora que lo estregue, esto me va a quedar más blanco. O si lo cojo en la mano, como usted lo quiera hacer. Pero mire el poder de ese blanqueador. ¿Y saben qué es lo mejor? Que yo este producto me lo puedo untar en mi ropa y no me va a dañar mi ropa. Si yo tuviera cloros acá, yo estaría así, a metros, porque sé que me va a dañar mi ropa. En cambio, este producto no lo hace. Son productos amigables con el medio ambiente. Y vamos con nuestra última demostración para escuchar preguntitas. Vea, si se le están ocurriendo preguntas o dudas, téngalas ahí escritas. Ahorita nos las escriben el chat o va alzando la manito y nosotros le vamos a activar el audio para que usted pueda hacer su pregunta. Así que esté pilas. ¿Listo? Bueno. Bueno, para esta demostración, como no podemos estar allí en un lado de manos, lo vamos a hacer por medio de esta toallita y con Oscar, que es nuestro modelo estrella esta noche. Entonces vamos a hablar de este producto. ¿Cómo ven, pues, el modelo? ¿Cómo lo ven? Vea. Este me encanta. Esto es mi favorito. No, de por sí a mí todos los frutos me encantan. Pero vea, cuando yo hice en el negocio, yo tenía mi piel completamente manchada. Inclusive en un próximo entrenamiento que voy a hacer, que es que les voy a enseñar cómo hacer una limpieza facial con nuestros productos. Eso es un entrenamiento que estoy preparando para uno de estos sábados, para que no se lo vayan a perder, porque es espectacular. Entonces yo empecé utilizando, porque yo tenía la piel muy manchada y cuando yo les pregunté que yo, a mí me interesaba saber yo cómo podía hacer para mejorar el aspecto de mi piel. Y una de las cosas que me dijo la líder que me estaba apoyando en ese momento, pues, del grupo de Andrés y que nos estaba haciendo una demostración, me decía, Olga, lo primero que tienes que hacer es limpiar tu organismo. ¿Por qué es que tu cuerpo te está hablando y tú no te has dado cuenta? Entonces ahí yo dije, listo, vamos con el C+. Fue el primer producto que yo empecé a consumir. Después cuando empecé a escuchar los beneficios que tenía la lititina y como yo tenía mucho problema de estreñimiento, yo dije, ese producto puede ser para mí, voy a empezar a utilizarlo. Y a medida que yo iba consumiendo los productos, yo iba mirando cómo mi piel se iba aclarando. Entonces empecé con una rutina de limpieza que costaba de una limpiadora, un bloqueador para el día que es este y en la noche utilizaba un humectante. Porque yo no tenía una rutina de limpieza, o sea, yo era a lo machete, agüita y jabón. Teniendo en cuenta que el jabón no es sano para el rostro porque el pH de todos es diferente. Tú debes de utilizar un producto con el cual tu piel se sienta a gusto dependiendo el tipo de piel que sea. Que si es grasa, que si es seca, que si es madura, que eso va a ser un tema para otro entrenamiento. Entonces este bloqueador, cuando yo inicié, no estaba este. Teníamos uno que se llamaba el Jair Free. Jair Free. De Muisque. De Muisque, en el Jair Free de Muisque. Ese efecto base, ese efecto base, y ese producto a mí me sirvió muchísimo. Pero ese producto salió del mercado y llegó este. El otro era efecto base y era factor 30. Era factor 30. Este también es efecto base porque vienen tres tipos de color dependiendo tu tipo de piel. Entonces vas a comprar según tu tipo de tono de piel. Aparte de ese aclarante, tiene poder aclarante. Entonces te ayuda a ir aclarando tu rostro este. Y aparte de eso, este producto te va a ayudar muchísimo porque cuando tú te lo aplicas, ayuda a minimizar el exceso de grasa en la piel. Porque el producto inmediatamente se absorbe por medio de tu segunda capa de la piel. Entonces este producto a mí me gusta muchísimo porque con un poquito yo llego y aplico en cinco partes estratégicas, frente, nariz, mentón y pómulos y empiezo a esparcir por todo el rostro. Yo lo tengo aplicado desde por la mañana. Me encanta este producto y para mirar el poder de este producto les voy a hacer una demostración. Entonces, mira, pongamos la toallita acá, Oscar, por debajo de tu mano. Vamos a coger la mano de Oscar y aquí vamos a mirar. Esto es un bloqueador tradicional y acá nos dice que protector solar, playa y piscina. Triple protección sol contra el cloro, contra el sal. Muy resistente. Oiga, oiga, oigan esto. Muy resistente al agua, textura ligera de una absorción inmediata. Vean pues que les voy a mostrar para que no piense que... Es más, ahorita les mando la voto al grupo para que lean las especificaciones de ese producto. Ahorita les mando la voto al grupo. Entonces, acuérdense que nos dijo, absorción inmediata. O sea, que eso no se tiene por qué caer por nada. También nos está diciendo que es resistente al agua. Vamos a mirar. Préstenle su manita, Oscar. Acá donde podamos. O miramos la manita de Oscar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a aplicar un poquitito. Y este, está resistente al agua. ¿Listo? Recuerden que es resistente al agua. Es resistente al agua. Es resistente al agua. Y ahorita vamos a coger en esta otra mano el de nosotros. Mi Sisi Cream. Me fascina este producto. Sisi Cream. Sí, sí, sí. Entonces, un poquitico. Vean, Oscar les va a mostrar. Es más, voy a aprovechar para yo aplicarme un poquito acá. Ya yo lo que hago cuando es mi rostro. Yo cojo este poquito y hago esto. Lo pongo en punticos. Ese poquito yo lo pongo en punticos por todo el rostro. Entonces, al quedarme bien, bien distribuido, empiezo a hacer esto. Mira el poquitico y mira eso como es de concentrado. Oscar, muéstrame las dos. Ponme las dos manos ahí. Vean. Las dos. Ahorita vamos a mirar si el agua que ahorita la quedamos. O con el reloj. Empecemos con este. Empecemos con este que nos dijo que es resistente al agua. ¿Qué nos dijo el producto? ¿Se dieron cuenta en cámara cómo lo retiró el agua o no? ¿O no se ve en cámara? ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? Se cayó el producto. Ahorita miremos el de nosotros. Yo le echo, le echo y le echo agua. Y miren las gotas de agua cómo quedan por encima del producto porque es que el producto no permite que traspase a la segunda capa de la piel. Y así como evita que el agua lo perforen, así evita que los rayos del sol y los rayos de estos aparatos a los que nosotros estamos expuestos todo el día, lo perforen. Miren. Para retirarlo, tengo que hacerme una limpieza con una limpiadora en la noche para poderlo retirar. Miren la diferencia. Miren el borrón de este. Véanlo acá. Vean el espacio como quedó borrado. Solamente quedó el de los lados que fue el que se corrió y miren que este está intacto. Miren la diferencia. Entonces, cuando yo mire eso, yo me di cuenta. Mire, Oscar, para que se pueda limpiar. Muchas gracias. Yo me di cuenta el producto tan espectacular que nosotros teníamos en las manos. Bloqueador, aclarante, vea, Oscar se lo secó y le seguimos haciendo y el producto por sí solo no se corre. Yo tengo que utilizar una limpiadora para que me lo pueda remover y podérmelo retirar. De resto, el producto está ahí y a medida que va pasando el tiempo, la piel lo va absorbiendo. Entonces, no queda efecto mínimo como quedan algunos productos que muchas personas que utilizan bloqueador y uno sale a la calle y uno los mira en la calle y uno dice, ah, este tiene bloqueador solar. O sea, se le ve de frente porque realmente el producto se nota en la piel y este se va absorbiendo a medida que van pasando entre tres y cinco minutos, el producto se te absorbe. haciendo una barrera protectora en la parte donde tú lo aplicaste y adicional a eso va actuando y con el paso del tiempo al ir utilizando, el producto es aclarante. Y aparte que ese efecto va a hacer, dependiendo tu tipo de piel, pues vas a utilizar si la piel es muy morenita, si la piel es trigueña, si tu piel es blanca, entonces te asesoras con la persona que te está guiando en el negocio para que te ayude a asesorar tus clientes. Muchachos, tenemos los mejores productos del mercado. Tenemos una cantidad de productos en nuestro portafolio. Si tú eres un empresario nuevo y no estás ganando plata con el negocio, es porque no te has tomado el tiempo de estudiar los productos que tú tienes. Porque le podemos llegar a cualquier tipo de persona. porque hay personas con necesidades para la piel, pero hay personas con necesidades para su salud, pero hay personas que quieren algo para su casa, pero hay personas que quieren algo para su cabello y usted todo lo tiene. Entonces, una persona que aprende a facturarse 300 puntos ya se está ganando, si es empresario nuevo, 900 mil pesos. 900 mil pesos a cualquier persona le cae muy, pero muy bien. Entonces, vamos a empezar a escuchar de pronto las personas que están conectadas quienes tienen dudas o preguntas acerca del tema del día de hoy para que las podamos aclarar.